Sí, ya sé que casi pasa medio enero y no sube video, perdón, tomé unas pequeñas vacaciones pero bueno, vamos a hablar de una de las primeras películas más esperadas de Netflix en este año Fragmentos de una Mujer Buenos días, tardes o noches, bello ser humano, yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Pieces of a Woman, Fragmentos de una Mujer Esta película protagonizada por Vanessa Kirby y Shia LaBeouf que cuenta el proceso de sanación después de que el parto de una mujer sale mal Así que bueno, vamos a hablar de las cosas positivas de esta película Desde que yo la había anunciada simplemente por ver la sinopsis, por ver de qué trataba y por ver el material promocional a mí me remontaba mucho a películas del tipo de John Cassavetes, de Ingmar Bergman Este tipo de películas que muestran la vida en pareja de una manera muy dramática con una gran carga emocional que pueden llegar a ser algo deprimentes Esta era totalmente la atmósfera que me transmitía esta película antes de verla Y ya viéndola puedo decir que si hay muchas escenas que realmente logran parecerse demasiado No sé si intencionalmente como forma de referencia o de homenaje o simplemente por ciertas similitudes a estos dos directores Y esto es algo muy bueno Sobre todo toda la secuencia antes de que salga el título inicial que es como media hora desde que entra la película hasta este momento La verdad es que tiene una carga emocional muy fuerte y también es bastante efectiva porque funciona como un falso plano secuencia y porque tenemos las grandes actuaciones tanto de Vanessa Kirby como de Shia LaBeouf que no puedo decir que es el estandarte de esta película Casi todo se concentra en la gran actuación de Vanessa Kirby pero los dos hacen un buen trabajo Y la verdad es que Vanessa Kirby yo creo que va a ser una de las favoritas para la temporada de premios de este año Porque la verdad es que en su actuación se luce muchísimo Como esta mujer deprimida que está sobrellevando todo esto en ocasiones bastante resentida, bastante enojada con el mundo La forma en la que se hace ver que ya su vida no tiene mucho sentido y como intenta buscarle un sentido después de lo que pasa La verdad es bastante trágico y muy realista Si algo puedo decir de la película es que tiene escenas individualmente muy bien logradas a través de también la fotografía que utiliza la narrativa audiovisual de una forma bastante interesante Si algo puedo decir de esta primera media hora es que realmente es estremecedora Es una de las experiencias emocionales más tensas, más complejas, realistas y bastante impactantes que he visto en algo de tiempo De ahí surgen otras grandes escenas que también tenemos actuaciones de Sarah Snook, Ellen Burstyn De repente tenemos ahí a Benny Savdick que me pareció bastante interesante tenerlo de este lado de la pantalla Desde Good Time creo que no lo veía actual ¿Qué más? Hay una musicalización de Howard Shore que también funciona bien En ciertos momentos de repente como que no me convence tanto pero en general es una musicalización muy buena En toda la atmósfera que genera la película realmente se convierte en una experiencia desoladora, un poco deprimente pero que se relaciona mucho con el proceso de sanación de cada persona Ahora, vamos con las cosas negativas y tengo que decir que si yo esperaba mucho de esta película no me convenció al 100% Hay algunas cosas dentro de mis expectativas que se vieron decepcionadas Por ejemplo, siento que el guión en ocasiones es un poco soso y está un poco desconectado una escena con otra escena No necesariamente porque sea un guión malo simplemente hay algunos diálogos que me parecen acartonados muy simples, muy forzados dentro de cómo se relacionan ciertos personajes Incluso hay personajes que no tienen tanto trasfondo que simplemente sus acciones me parecen un poco fuera de lugar o forzadas Además, no sé si tiene que ver con el montaje o la decisión de poner Hay como un lapso de tiempo en la película y esto es bastante bueno Muestra cómo a través del tiempo, cómo a través de un periodo de un año más o menos estas personas tienen un proceso después de una tragedia bastante fuerte Muestra la reacción de las personas alrededor de la mujer Cómo se ven envueltos ciertos rumores cierta percepción pública de quién es la culpa realmente tras una tragedia de este estilo Cómo reaccionan el hombre y la mujer como pareja Y pues bueno Hay algunas cosas que me parecieron un poco desconectadas como que individualmente hay escenas que no funcionan o ya como en conjunto uniendo una escena con otra hay algo que falta simplemente no sé si es más trasfondo entre escena o entre una escena y otra Entonces ahí me pareció un poco extraña esta experiencia Así me sacó mucho de onda En ocasiones incluso el personaje de Shia LaBeouf me pareció forzado O sea, no por el hecho de que su personaje sea un poco detestable porque de alguna manera está justificado después de lo que pasa y por el estrés del trabajo y por el estrés de la opinión pública por el estrés de que su suegra lo juzga y por todo lo que pasa en pareja y personalmente todos los complejos psicológicos que tiene Pero me pareció forzado en ocasiones como que muy a fuerza meter escenas impactantes meter escenas de conflictos Además de repente hay una carga muy fuerte que tiende hacia lo melodramático y luego hacia lo realista como que hay unos cambios bastante bruscos entre una cosa y otra porque sí, la película a pesar de ser brutalmente realista de repente es sumamente melodramática y estas escenas que tienen esa carga melodramática de repente se vuelven demasiado entonces esta, podríamos decirlo, bipolaridad de repente también me sacaba un poco de onda era una experiencia extraña sobre todo después de la mitad de la película porque como les digo hay varias cosas que siento que nada más están pasando como tal y no, ya no me genera la misma emoción o el mismo impacto que el resto de la película lo que había pasado antes pero bueno, les tendría que decir en general o sea, si calificamos a la película en general si tomamos todos estos elementos si los sumamos si los ponemos en conjunto realmente es una película mucho más buena que el promedio y si en ocasiones me remontaba películas de estos directores John Cassavetes o Ingmar Bergman de repente luego había otros momentos en donde se alejaba mucho de esto y no porque la película tenga que depender de estas referencias o de estos homenajes o de estos cineastas sino porque simplemente el estilo de la película ya era un poco extraño y me parecía que rompía con lo que ya venía construyendo bastante bien no puedo decir que me disgustó realmente la considero una película buena pero sí hubo cosas que para mí quedaron a deber y por todo esto a Fragmentos de una Mujer le doy una calificación de 7.8 si tú ya la viste quiero que me digas tu opinión fui solo yo el que tuve esta experiencia coméntame cómo te fue a ti qué es lo que te generó y probablemente tú que tal vez puedas identificarte un poco más con ciertos personajes puedas tener otra visión y otra experiencia si habiendo esta película así que me encantaría leer tu opinión déjamela abajo en la caja de comentarios yo con gusto te voy a leer si el video te gustó te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amigos eso me ayudaría mucho a crecer el canal si no estás suscrito qué esperas el botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos le puedes dar click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube y ya te la sabes yo soy Rafa Salinas y yo me despido bye y ya te la sabes y ya te la sabes y ya te la sabes y ya te la sabes